¡Cantando! Como me costó trabajo Tener todo lo que tengo El puesto que tengo al manto Con la vida lo defiendo Si me buscan soy muy malo Y demasiado violento Si entrego a solo carácter No toleo la injusticia Ni que me toquen la sangre Menos la de mi familia Si alguien quiere traicionarme Yo mismo cobro justicia Ya me hice de una pechera De nadie aguantan impactos Estoy fiel a mi bandera Quien la traicione lo mato Llevo años en la carrera Llegué a la meta hace rato Pa' este mal pensamiento Muy buena, corazonada Para cualquier movimiento Reflejos en la mirada Armas por todo mi cuerpo Y apoyo de mi plebana Estrategias en mi mente De día y de noche en las calles Tantas y trescientas gentes Armadas sin miedo a nadie Mi postura en la yuquefe Mi posición de combate Me apasionaron las almas Cierra, tumban los caballos Me gusta limpiar la plaza Tomar de frente al más gallo Tener toda la confianza De un gran señor Como el mayor De buena mano y activo Del niño casi un hermano Número 11 del equipo Macho Prieto a los hermanos Estando entre los amigos Me pueden llamar Gonzalo No descansito, estamos de regreso Menos trajes mal portados Amenazamos con volver Atención